Comparezco de nuevo ante ustedes para ofrecerles el segundo avance sobre la participación en esta jornada electoral. Antes de informarles de los datos, quiero destacar que la normalidad sigue siendo la tónica general en todos los colegios electorales de Andalucía. Y como es el objetivo y el objeto de mi comparecencia, le voy a detallar ahora la participación. En este sentido, la participación en Andalucía a las 18.30 horas es del 46,46%, un 4,95% menos que a esta misma hora, en el 2015, que había un 51,41%. Gracias.